Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Y todos los partidos fueron transmisión de Viajando por el Fútbol, ganó Perú 2-0 frente a Ecuador, el gol de Ruiz, a los 27 del primer tiempo, para que Perú después se quede con la victoria, porque al final, la gran jugada de Nia Ruiz y Linda Espinosa, le dieron la victoria a Perú 2-0, frente a las locales de Ecuador. Y también fue transmisión de Viajando por el Fútbol, este golazo de Josefina Félix, para abrir la cuenta para Uruguay, que debutaba en el torneo, después de haber quedado libre en la primera fecha. Pero sobre el final, a los 32, Acosta, de penal, empataba para las guaraníes, que van a quedar como líderes, porque Acosta nuevamente, una parábola extraña que se le mete a la arquera reja, fue victoria 2-0 de Paraguay, frente a Uruguay, Paraguay líder con 6, Perú 4, Argentina 1 punto, Uruguay 0, Ecuador 0, Argentina y Uruguay, asterisco, porque tienen un partido menos. Y ganó Brasil, le costó más de lo que se esperaba, primero sería Giselle, después del rebote de Salazar, que en los 10 minutos marque el primer tanto del partido. También fue transmisión de Viajando por el Fútbol, pero el día domingo, y este golón de Karol junto al ángulo, victoria brasileña 2-0 frente a Bolivia. Debutaron las colombianas, y ganaron por este gol de Gaby Rodríguez, que va a marcar a los 17, la jugadora número 10, vos ponele me gusta, suscribite, activá la campanita, va a marcar su segundo gol también de cabeza, ay, 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 la arquera chilena, fue victoria 2-0 de Colombia frente a Chile, Brasil líder con 6 puntos, Venezuela y Colombia, 3 unidades y un partido menos, Chile y Bolivia 0 puntos.